¿Qué es lo que le gusta? ¿Tienes por ahí que más vales pájaro en mano que siento volando? No, al Leo no le gusta sentirse así. Al Leo le gusta coger las cosas, pero ¿sabes qué? Hay un momento en la vida en que tienes que soltar todas aquellas cosas que te hacen daño o que ya pasaron en tu vida. Suéltalas y empieza a vivir una nueva etapa en tu vida. Yo, yo, claro, voy a ti. ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gusta?